Vamos a continuar, hablando precisamente del programa de inauguraciones que adelanta el gobierno del presidente de la República, Danilo Medina. Hoy entregaron dos centros educativos en el municipio de Santo Domingo Norte. Nuestra compañera Katherine Sánchez estuvo allí y nos cuenta. Los centros entregados fueron las escuelas básicas La Llina, El Cajuelito y Amor de Dios, cuya inversión fue de 89.5 millones de pesos. El sacerdote Lorenzo Vázquez bendijo la obra y aprovechó el escenario para pedir solución a los problemas de la comunidad. A los padres nos toca ser voz de la gente. Los hermanos de los Goya hasta la nueva circunvalación quieren ver su camino vecinal restaurado, reparado. El ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, describió la infraestructura de los planteles. Combinan nuevas técnicas y normativas de construcción con la aplicación de materiales de alto rendimiento, garantizando así la durabilidad de cada centro y disminuyendo los costos de mantenimiento y reparación. Ya que este sueño de tener una escuela con esta estructura de una magnitud lo teníamos albergado en nuestros corazones y hoy, gracias a usted, se ha hecho realidad. Ambos planteles educativos beneficiaron a unos 1.225 estudiantes. Katherine Sánchez, NCDN